Se ha inaugurado en Madrid el primer RNLT, un nuevo formato de punto de venta de Renault con el que la marca amplía su red de distribución. Ubicado en la calle Ortega y Gasset 27 de Madrid, se sitúa en el corazón de la capital para ofrecer a los clientes y visitantes una experiencia completa de la marca y de los productos. En el espacio se expondrán las últimas novedades de la marca, acogiendo actualmente a Renault 5 e-Tech 100% eléctrico y Scenic e-Tech 100% eléctrico. Como parte de una estrategia a nivel global, estos RNLT servirán como escaparate de la marca y se situarán estratégicamente en zonas de gran afluencia en el centro de las ciudades o en grandes centros comerciales. Esta ubicación privilegiada a lo más cerca posible de los consumidores urbanos garantiza una accesibilidad óptima y una visibilidad máxima, permitiendo a los clientes potenciales descubrir los últimos modelos e innovaciones de Renault. En este espacio compacto, de dimensiones más reducidas que los showrooms tradicionales de Renault, cada detalle ha sido minuciosamente pensado para ofrecer una inmersión total en el universo Renault. Es un lugar donde la tecnología se une a la pasión, donde los visitantes pueden ver las novedades y sumergirse en el cautivador mundo de la marca, en un lugar acogedor donde la innovación y el diseño se encuentran. Los visitantes podrán ver dos o tres vehículos emblemáticos en la sala de exposición. En cada uno de los centros, RNLT habrá una tienda de productos Renault de Originals, que incluirá miniatura, ropa y accesorios. Estos puntos podrán trabajar en sinergia con los puntos de venta convencionales, para que los clientes del centro de la ciudad tengan un punto de contacto con la marca cercano y accesible. La experiencia del cliente está en el centro de la estrategia de la marca. Con RNLT, Renault crea un nuevo concepto de sala de exposición, donde se fomenta la interacción y el compromiso, donde cada visitante se sentirá no solo bienvenido, sino también inspirado. Visitantes curiosos, clientes que buscan comprar su nuevo vehículo o fans de la marca, tentados por productos de merchandising exclusivos. Todos podrán experimentar una inmersión sin precedentes en el mundo de la marca. Este showroom de 100 metros cuadrados ofrece una experiencia única a los apasionados del automóvil, que podrán descubrir la tienda de merchandising y los nuevos vehículos eléctricos de Renault. Scenic e-Tech 100% eléctrico y Renault 5 e-Tech 100% eléctrico. Un espectro formado específicamente en la marca, sus productos y tecnologías, guiarán a los clientes hacia el vehículo que mejor se adapte a sus necesidades, entre una amplia y variada gama de vehículos, tecnologías, motorizaciones y opciones de personalización.